La inteligencia artificial es uno de los grandes inventos y desarrollos de nuestro tiempo. Y como en tantos otros casos, se empieza a meter en diferentes áreas y parece que el límite es prácticamente infinito. Lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial se está ganando su lugar en diferentes sectores productivos y en diferentes áreas de conocimiento. Y es por eso que dentro de todas estas áreas, la moda no podía ser una excepción. Lili es un ejemplo de esto porque es una aplicación desarrollada específicamente para iPhone que trabaja sobre la inteligencia artificial pero de un modo muy creativo y que tiene que ver con la moda. Porque lo que va a ir haciendo es recomendaciones y consejos para que nos podamos vestir mejor. Ahora, para poder hacer las recomendaciones obviamente necesita información. Es por eso que nos va a empezar a hacer preguntas. Desde las medidas de nuestro cuerpo, altura, peso y demás. Y después va a empezar a hacernos preguntas cada vez más profundas y específicas acerca de nuestros gustos dentro de la moda. Como la idea es que la aplicación se adapte a nuestros gustos y no al revés, lo que va a ir haciendo este sistema es mostrarnos diferentes productos, diferentes prendas y diferentes colores. Entonces, con toda la información que nosotros vayamos seleccionando en cada una de las opciones, se va a ir haciendo una idea general de cuál es nuestro gusto, hacia dónde van nuestras tendencias en cuanto a la ropa. Así, finalmente nos va a poder dar consejos y propuestas que sean verdaderamente personalizadas y que estén de acuerdo a lo que nosotros queremos. Como no podía ser de otra manera, le encontraron una vuelta muy interesante desde lo comercial. Porque no solamente te da consejos sobre ropa en sentido general, sino que también te ofrece diferentes productos y prendas de tiendas de todo el mundo para que vos puedas hacer las compras online y en tiempo real. De esta manera, el sistema de Lily y toda la aplicación se convierte en una especie de consultor o consultora de moda que siempre está disponible para nosotros y en nuestro bolsillo. La foto con mi teléfono.